Boliviano, un ecuatoreño A ver, eso es verdad Amigo boliviano Te estoy hablando a ti, Tommy the Black Ninguna mujer Va a querer casarse contigo Que provenga de Rusia No, no va a escapar de su primer mundo Para ir a un país que no tiene playa En serio Y se los digo a ustedes Peruanito José Soto Tú que tienes la misma camiseta de Perú hace 3 días Que ya no está blanca Está amarilla Ninguna chica francesa se va a casar contigo José Soto ¿Lo entendiste?